¡Dígalo bien! Arrastrando las palabras le pide que lo lleve a casa, pues dice que no puede conducir su automóvil y otro amigo común le advierte que está intoxicado, pero si su amigo está realmente intoxicado debe llevarlo al hospital y no a su casa, porque en español el verbo intoxicarse no significa embriagarse o emborracharse como el verbo to intoxicate en inglés, sino envenenarse. Ha sido una recomendación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y dígalo bien, como siempre, muchas gracias por su atención, Jorge Ignacio Covarrubias.